¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de R.A.S.H. Como os dije, vamos a traer nuestro servidor, nuestro propio servidor. Como veis, está muy peado de hoy, prácticamente, de hoy jueves. No sé cuándo veréis el vídeo, seguramente el día 16. Y nada chicos, que os dejo por aquí el servidor, para que sepáis, y los que tengáis ruido, los que os mole el juego, os metáis, que ya veis, está vacío el servidor. Sobre todo son 50 personas, pero si los llenamos se puede ampliar incluso. Y nada gente, que esto es un servidor, este es un juego PvP, así que si queréis el seito, ya sabéis, os metéis en este juego, y me venís a robar la casa, ¿vale? Compañeros, a ver si se carga esto, que quiero que se cargue, porque mira, aquí está cargándose. Mira, aquí se ve los plugins, en general lo que tiene, son plugins por digital, que tiene también el mod de los niveles, que se farmea guay, tiene el teleport, tiene todas las movidas de rules, lo que sepáis de rules, de lo que os estoy hablando. Entonces ya está todo bien configurado, todavía no lo he probado, lo han probado mis compañeros, mis amigos, los que han puesto el servidor, y eso, lo único que nos sale la página, la foto de doble fin, nos sale, debería salir, bueno, ya saldrá. Bueno chicos, pues nada, nos vamos a entrar, y ahora vamos a ver como está por dentro del servidor, y nos hacemos por ahí una casita. Bien chicos, ya estamos aquí, que guay, está anocheciendo, como siempre estamos en un puto juego anocheciendo, en una maldita playa, pues vamos a buscarnos una zona, está anocheciendo que hora es, no sé, toda la tarde, el bote de ahí hay, bote de ahí, yes, ja, con una persona se ha quitado el bote de ahí, bueno chicos, ahora está amaneciendo, a ver, se ha entrado poca gente, estamos, hostia, una casa aquí, una casa aquí, pues ya tenemos primer objetivo, yo no digo nada, yo no digo nada, pero lo digo todo, ya tenemos primer objetivo para reidear el próximo vídeo, bueno este vídeo no voy a tener ni de coña materiales para farmear, yo no digo nada, pero, pero esta casa va a ser reideada, tiene puerta por aquí todo, a ver, lo he devinado porque es de un amigo, vamos a entrarle, está aquí durmiendo, mira, mira, si tiene armas y todo, bueno, bueno, compañero, yo no he dicho que tuvieras que tener el pin puesto mismo que el mío, yo no digo nada, o sea, yo no he dicho que tuvieras que tener puesto el pin que usábamos nosotros cuando jugábamos juntos, así que nada, como es un pequeño reideo, vale, un pequeño reideo te acabas de tragar, mira, estás saco y todo lo que tienes aquí, eh, esos censuras, eh, bueno, censuras, compañero, eh, sí, eh, no me está malo de censurar, vale, ya te has censurado el juego, vale, yo, tú, espero que estas cosas no las tengas en cuenta, pues no tiene nada en la caja, bueno, youtube, eh, están censurado el vídeo, vale, pues ala, compañero, ya hemos reído de una casa, pues no cambiado el código, mira, tenemos este arma y todo, chavales, ay, mami, me puedo comer en la vida y todo, tope, cuando me veas el vídeo, vale, vas a flipar, o sea, no espero ni de coña encontrarme con la casa aquí, vale, y menos que tuviese el mismo código que usábamos siempre, ¿sabes?, así que nada, compañero, eso sí, cuando me veas la casa me vas a venir a robarla, eh, cabrón, que te conozco, mira, tenemos allí la bola, bueno, espero que yo, tú, me perdones en la censura, bueno, igual lo tapo con algo, igual lo pongo con una imagen ahí, todo guay, y terminamos antes, mira, yo llego un cerdo, pues nice, chicos, primer reedeo, no reedeo, sin cohetes, ahí va, tío, que me ataca, que bien ataca el puto bicho, a ver, tenemos para picarse, tenemos aquí un H y eso, pues nada, no nos ha hecho falta ni siquiera picar un árbol, para tener materiales para, para construir la casa, y tenemos materiales para hacer el horno, ¿verdad? Eh, ¿dónde están los recursos? aquí, máximo, solamente dos, ah, necesito más, ah, no, pues no sé, tenemos pocos hechos, no voy a poder hacerme, puedo decirte, me puedo hacer, ¿esto qué es? ¿una linterna, LOL? eso no sabía yo que existía, eso es nuevo, una linterna, tenemos que buscar los planos y eso del C4, que yo lo buscaré fuera de cámara, porque es un puto coñazo buscarte por el mapa de Ractaun y Ractaun buscando el C4, básicamente es eso, que es un coñazo, y a ver si se entran los amigos estos, y no sé, supongo, o sea, cada uno vamos a ir por nuestro lado, no vamos a jugar juntos, eso sí, pero chicos, si os gusta Roy y eso, entranos en su video que, que me podéis petar la casa, literal, o sea, yo os doy permiso para que me petéis la casa, eso sí, si luego os peto la vuestra, no os queréis, o sea, como se dice, ajo de agua, ajo de agua no, a ver, os petaré la casa, igual vosotros me petáis de mí, o sea, yo sí, yo sí, nosotros cuando hemos jugado en este juego, era en pleno, nos radiaban, y a lo mejor nos picábamos con la gente, o sea, nos picábamos con, esperate, que cojones, me he quedado entre dos piedras, y nos picábamos con unos ingleses que había en el juego, y a lo mejor los ingleses eran ocho tíos, y nosotros éramos tres, y me acuerdo que nos picamos tanto que un día fuimos a reventar la casa con, no sé si con 20 de cuatro, con una casa enorme con 20 de cuatro, y solamente le pudimos reventar las puertas que protegían la muralla, ya sabes que se hicieron, y era en plan, pues vale, se os ha hecho una casa, no, verdad, o sí, no, pues no lo sé, eso creo que es un rastado, le petamos la, lo que decía, le petamos la, las puertas, y claro, nos quedamos en el C4, y fue en plan, están ellos los ocho conectados, y nosotros éramos tres, y era en plan, ni de coña, nos entramos en la casa, chicos, y al día siguiente, cuando nos conectamos, pues nuestra casa tenía dos cimientos de suelo, literal, dos cimientos de suelo, a pesar que, como sabíamos que nos venían a venir nosotros, nos coincidimos otra base por ahí lejos, y fue en plan, digo, aquí, escondemos nuestro loot, y no vais a encontrar nada, y así fue, no encontraron absolutamente nada, y al poco tiempo nos veníamos de ellos, le tiramos su casa abajo, y le pusimos en el, donde aparecen cuando mueren, que ahí se hacen un teleport, y eso, cuando mueren, si no tienes saco de dormir, le plantamos una torre, le planté yo una torreta, yo en este juego soy muy cabrón, lo sé, de siempre soy muy cabrón, le plantamos una torreta, y ahora en reparece, y morí, y yo al instante por la torreta, esto es un horno ni nada aquí, yo será que encontrase ya algún blueprint o algo, que no sé cómo estarán estos, una chatarra, eso hay que subirlo, creo, eso lo comentaré a estos chicos que llevan el server, que lo suban, que suban el loot de los barriles, porque está hecho una mierda, mira, cuerda, y chatarra, eso hay que subirlo, hay que ponerlo por lo menos por 10 mínimo, no, por lo general va guay, un plano, eso que es un plano de construcción, no, un plano, me han dado un correo tío, en serio, Ruali, Ruali, Ruali Rus, dame un puto plano en 24, macho, que kits, aquí, ahora veremos los kits que hay, a ver, kits, que kits hay, hostia, si esto es nuevo, kits medie, kits daily, que lo dan cada 24 horas, lo pediremos, kit build, kit, ah, un kit blueprint, macho, no lo sabía yo eso, eh, 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 kit starter, kit build, kit hidro, el kit hidro se puede pedir cada 10 horas, eso es nice, vale, vamos a buscar por aquí una zonita donde hacemos la casa y nos hacemos a la casa, si estos juegos lo que me molan es el salseo que tiene, que te pegas en plan, que se lian gordisimos en este juego, comida, nos hace falta comida, así que, a ver, come, padre come, por cierto tengo la, joder, estoy acostumbrado a los controles del AR y me voy con los controles del AR, me va a hacer gracia, o sea, no le voy a decir, no le voy a decir, ni siquiera, si ves el video, vale, no te voy a decir siquiera que te entro en casa, o sea, no te voy a decir, cuando si ves el video, lo menos que te he hecho y ya está, o sea, que es que he visto la casa, te juro, que no me sabe ni que era tuya, vamos a romper esto de aquí, pero no seas tan cabrón de venirme a mí ya, ahora a robarme la casa, eh, que te conozco, o entonces nos vamos a poner serio y te voy a tirar la casa abajo, eh, que yo sé que somos unos picados todos, que es esto, el corte de planta de calabaza, what? vale a ver, yo te he rodeado a ti ilegalmente, que coño es esto, destripar un pescado, que cojones, what? es que coño, pero que narices se han metido aquí en ruse, me he tripado un pescado y no sé que me ha salido, que me ha dado? vale, vamos a tirar cosas que no quiero, hostia, da esto que se hace en la carne y da... y da mucha, mucha, como se dice, grasa animal, me acaban de dar esto de ir visitando una carretera en rush, eh, no tienes puesto el insta... el crafteo instantáneo, eh, compañeros? pues, 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 ya lo pondrán, o sea, yo se lo digo yo hoy, y lo pondrán automáticamente que tampoco hemos jugado, todavía no hemos probado mucho el servidor del todo, aquí están tantos peces vale, esto fuera, esperamos que todas estas cosas estarán modificadas y falta poner minimapa también, que no sé cuándo lo pondrá Diego es uno de los que también configura el servidor por cierto, la carretera la han mejorado, eh, antes estos gráficos de carretera no había por cierto, chicos, no sé si se verá bien el vídeo, ¿no? un astro eh, no sé si lo veréis muy retrasado de FPS que yo creo que se ve bien, de FPS y eso si no, me lo decís en los comentarios y intento mejorarlo, que yo creo que sí está guay vamos a ver, ya no hay más, ya no puedo picar en pelón what? ahora LOL, se han quedado los pedazos por ahí, tío, que asco eh, quiero tirar esto porque quiero la grasa ni más ahí está bueno, vamos a construir ya la casa, vamos a dejarnos de pegar por ahí leches que si no se va a hacer un vídeo de 40 minutos 40 minutos jugando a Rush caminando por todo, que es lo que suele ser en Rush a ver si entra más gente y ya puede haberse el seito por aquí o algo mira, aquí en esta pladera pues vamos a hacer una mini casa de momento de primer capítulo, mini casa de primer capítulo a ver esto que es? Zeta y es que quiero el plano LC4, de un barril lo tengo que picar clon? de planta? de calabaza? what? que es esto? que es ese clon de planta de calabaza? a ver, que tiro? esto, fuera que coño es un clon de planta de calabaza? ahhh, esto pececillos, bla 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 a ver, estas cosas suele haber cajitas con con blueprint, pero aquí ni nada de blueprint eso lo debería coger, que eso vale para hacer cohetes pero bueno, paso y aquí ostia, si esto está lleno todo de coches que es esto? pepinillos what? que cojones, acabo de botar? acabo de... no jodas, me acabo de deshidratar por los putos pepinillos esto no tiene agua? no tienes agua? la madre que me parió me acabo de... muy bien, no se están, están mal plan de cañón dios, si me acabo de botar por comerme los putos pepinillos eso y no puedo correr porque... joder y no puedo correr porque estoy deshidratado espérate que rico, si me como carne eso se arregla vale, ahora ya puedo correr no, no voy a comer más pepinillos creo que también si como esto, se arregla si mira, aquí hay moras setas esto da siempre hidratación y... vamos a hacerlo en la casa por aquí a ver colega, vamos a hacerlo en la casa a esta altura, más o menos a ver, no sé hasta que la altura llegara de alto esto que hace mucho que no construyo en rush a ver, va a ser una casa base principal para que me la peten cuando quiera o sea, en plan, casa hasta que encuentre un lugar llano que me pueda hacer una casa con murallas en plan todo guay todo nice de hecho, vamos a ponerlo... vamos a hacer la casita en plan bonita a ver, escalera, por aquí vamos a hacer la casa en plan nice no como no hay tanta gente como ahora mismo no hay gente en el servidor te puedes estar... se puede estar andando tan campante grabando tan campante joder macho, no acierto ni uno y... y aquí no te mata nadie literal, aquí no te mata nadie pero... pero... va a llegar a un punto en el que... mira, vamos a tirar... de hecho, vamos a tirar la hidro vamos a tirarlo ahí fuera y vamos a pedir los kits bueno, espérate voy a hacer primero la... una estantería no me vendría mal pero no tengo para hacerme la estantería, no? no vamos a poner por aquí cajas de luz porque tengo que guardar varias cosas vamos a guardar todas estas cosas dentro esto lo vamos a coger y lo vamos a poner también por aquí vamos a dejar... no esto no, la piedra no bueno... pues... ya estaría todo lo que tenemos que hacer y vamos a pedir los kits a ver que kits nos dan vamos a pedir el otro kit de... de hidro lo he pedido bienvenido a cabrolang aquí puedes tener algunos kits que te ayudan a disfrutar del servido eeeh... de dónde está el... ah, coño, si lo tengo ahí de dónde está el kit de hidro vamos a pedir otro hidro joder, chico de humoralero que se presenta y kit... vamos a pedir el kit daily que son cada 24 horas ostias... tía que... lol, que de material da, no? esto está todo cheto eh... la puerta de reforzado todavía no la puedo hacer así que nada vamos a mejorar... creo que necesito metal para hacerme la puerta otra normal mira, ahí vienen los aviones eh... la puerta normal... dónde estaba? build... esta me tengo que darme un armario que los armarios aquí en Rus necesitas para tener un armario para... como se dice... para... no me sale el nombre ahora no me sale el nombre ahora para que se necesitan los armarios o sea, vale, para... joder, no me sale el nombre eh... para... por ejemplo, hay una región que... de área... hay un área invisible en el que los armarios no... no llega... o sea, no sé si me entendéis o sea, no llegan... necesitan el armario alrededor de la casa con construcción... mmm... puesta o sea, con la construcción... veis abajo a la... joder... abajo a la derecha están verdes, si eso está en rojo no se puede construir bueno, esto es para reparar si eso está en rojo no se puede construir what? porque no está puesto esos mobs bueno, hay un mobs que está pu... joder, se lo tengo que decir digo, no sé... bueno, hay varios mobs que todavía hay que poner esto se puede quitar y vamos mejorando, sí vale, hay un mobs puesto también de pegar martillazos y... y... y que se haga... se construya automáticamente la pared a piedra o está puesto el de Big Red que hay otro que se llama Big Red no? yo no tengo permiso de... pero que dices, compañero? vale, esa pared está al revés al revés así que... si de que caigan los aires dejamos el capítulo por ahí y vamos a seguir construyendo la casa vamos a hacerla en plan... es un plan chorra que es todo un eso rápido y es para que lo veáis vosotros serve más que nada y vayáis viendo... a ver... y vayáis viendo lo que... que vayáis entrando básicamente en el servidor y si no hasta que se vaya llenando de gente eso básicamente que es la idea de que subí yo el vídeo y que veáis el servidor y os vayáis uniendo al servidor y la gente, o sea, ya va... es nuevo, o sea... ahora mismo va a haber poca gente ya se entra y llena entrando la mala gente y esas cosas... además que hay todavía que retocar cosillas ya habéis visto pero vamos que... el servidor ya está y funciona perfecto a ver... construcción nice lo malo que ahora se hace de noche y prácticamente cuando construyes tu casa que suena que está ardiendo suena como una cosa que está ardiendo no sé lo que es... o sea, no tengo ni idea lo que odio ahora de Ruth que por ejemplo cuando cierras la casa la han puesto muy realista en plan de que... joder... en plan de que se oscurece todo porque no hay luz y es en plan una mierda porque no ves una mierda dentro de una casa como sea muy grande la casa muy eso no se ven nada o sea que le veo sentido que veo lógica lo que han hecho pero no me gusta nada joder... ya me veis construyendo la casa pero en condiciones de verdad yo era un crack construyendo joder, no soy capaz de soltar macho yo era un crack construyendo casa en su época también Ruth ha cambiado mucho para construir así que es eso vale, nice pues vamos a quitar esto y... los Hydro donde están cayendo vale, están por aquí ya chicos, están cayendo ya los otros Hydro y a ver si en nada arreglamos ya los asuntos del server digamos que cuando entréis ya chicos, ya estará arreglado vamos, arreglado el servidor funciona bien que no necesitan nada lo único que necesitan es cambiar algunos toques pequeños que se hacen rápido la lata de atún vaya, mira que ha ido joder, todo el día está cayendo ¿qué tienes para mí Hydro? LOL, ¿qué es esto? mira, ostras, suena lanzallamas munición de lanzallamas que sería esto también tenemos una máscara pechera tenemos cepos para que no se acerque la gente ponerlos por fuera tenemos minas tenemos cositas interesantes esto no sé lo que es trabuco una trampa de escopeta activada por el movimiento colocan acerca de las puertas y cargan cartuchos caseros amigo que es un trabuco que con eso si lo pongo delante de la puerta y le meto cartuchos caseros esto no son cartuchos caseros no una cartucha de partigones si lo coloco o sea por ejemplo si entra la gente por aquí mientras me entráis a rodear lo pongo aquí delante y empieza a disparar con cartuchos caseros ah, eso es nuevo también no es de cuando yo lo vi es como una torreta básicamente por lo que veo vamos a meter ya estas cosas aquí ¿esto qué es? pegamento ¿what? me llaman el pirómano del lanzallamas yo no digo nada yo he caído el otro aquí en la puerta mira que guay el lanzallamas ¿qué es esto? ¿pistola de clavos? ¿what? ¿tiene munición? si, si tiene munición y aquí tenemos más munición y todo incluso esto es para investigar la mesa de de ¿cómo se llama? ¿crasteo? o sea la mesa de investigación viene perfecto ¿y esto? pistola de clavos ¿tú? joder chaval ¿y lo puedo recoger? ¿esto hace daño a la puerta? ¿porque no se ve la durabilidad de la puerta? hola ¿no se veía la durabilidad de las puertas? pues no me deja ver la durabilidad de la puerta bueno tenemos una pistola de clavos tío esto es flipante pues nada chicos por aquí vemos con nuestra casa cutre de RAS que ya la de la casa más grande y eso es un vídeo más bien informativo sobre el servidor y eso más que nada y nada compañeros nos vemos en nuestro siguiente vídeo de R survivor ever probablemente que hemos estado con los estudios y no puedo grabar nada básicamente así que nada ya grabaré probablemente después de este vídeo para mañana no pero para el sábado puede ser que si ya tengáis vídeo de de R han pasado cositas de R también así que os comentaré en el vídeo de R lo que ha pasado con R y esas cosas bueno chicos adiós